Caminando Vamos a buscar famosas comidas Vamos a acompañar con Linda Amari Nuestra bella Londra Ella con su hermoso trastero moviéndolo Un chihuahua eh Un chihuahua ¿A dónde vamos o a Londra? 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 ¡Suscríbete! ¡Pase adelante esto! ¡Pase adelante esto! Pozad. ¡No se los padecen! ¡Vamos! La cuerpa, hermana, la cuerpa. La cuerpa. La cuerpa, hermana, la cuerpa. La cuerpa, hermana, la cuerpa. La cuerpa, hermana, la cuerpa.